En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el imperio babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y reivindicados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones. Pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia. Y todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, ¿hay un tercer camino? Sí. No es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. ¿Trabajar para el enemigo? Eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría. Pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia. Toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia. Pero al hacerlo, ¿no están abandonando sus tradiciones? Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su dios y se resisten a la influencia de Babilonia. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera dios. Ah, ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. ¿Entonces servirían a Babilonia? ¿Buscarían su bienestar, pero su lealtad siempre estaba con Dios? Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, ¿todavía son exiliados? ¿Pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa? Sí. De hecho, Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz. Ah, ¿y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios, Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas. Que honres y ames a todos. Pero luego, les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿O sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus predefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. S cruzó de Babilonia. Bueno, sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. ¡Va! ¡Va!